¿Qué es la descomposición social? Porque todo esto se gesta de alguna manera dentro del contexto familiar, dentro del contexto familiar donde a veces el papá y la mamá están cumpliendo con sus labores del trabajo y en las escuelas es un lugar donde el alumno, donde el niño, donde el joven queda de alguna forma protegido. Yo creo que desde nuestras trincheras el aportar valores, principios, el promover todo esto con padres de familia, con los mismos alumnos y el tratar de integrar en muchas actividades al padre de familia, que se comprometa más con sus responsabilidades como padres, nosotros responsabilizarnos más como docentes, como instituciones privadas y el estar en una acción continua para nosotros ir protegiendo a estos alumnos a través de diseñando muchísimas actividades que puedan darle información tanto a padres de familia, prevención para nosotros no tener esa deserción a veces de los alumnos y que quedan en la calle muy vulnerables a este tipo de personas que están buscando, chicos vulnerables para captarlos y entonces enfocarlos hacia actividades ilícitas. Entonces creo que en parte el atacar la parte de la educación, del rezago escolar y de las problemáticas que se gestan desde edades tempranas en los niños dentro de los contextos familiares es la manera que como en un futuro, porque esto no se va a solucionar de la noche a la mañana, sino se tiene que ir caminando para que en un futuro esto tienda a disminuir. ¡Gracias!